Muy buenas tardes, estimados consejeros de unidad en la Facultad de Cultura Física. Agradecemos su puntual asistencia de una vez declarado el quórum legal para esta sesión extraordinaria, que como punto único del orden del día, es conocer el currículum y plan de trabajo por parte de la candidata directora de esta unidad académica de la Facultad de Cultura Física, conforme lo establecido en la convocatoria para la elección de directora de la Facultad de Cultura Física. Cedo la palabra al presidente de la Comisión Electoral y miembro de este Consejo de Unidad, al maestro Mauricio Caballero Gómez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados consejeros de unidad académica, conforme lo que establece la convocatoria para la elección del director de la Facultad de Cultura Física por el periodo 2021-2025, procedo a la lectura del formato mediante el cual el candidato presentará su currículum y su programa de trabajo. La presentación del plan de trabajo por parte de la candidata, misma que tendrá una duración máxima de 45 minutos. Espacio para preguntas y respuestas por parte de los integrantes del Consejo de Unidad Académica, con una duración máxima de 15 minutos. Toda vez que se ha leído este formato, cedemos la palabra a la candidata, Silvia Almenta Cepeda. Adelante, a partir de este momento iniciamos con el formato. Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio donde podemos comentar respecto a este plan de trabajo que se pide para esta ceremonia. Bienvenidos a los miembros del Consejo de Unidad Académica de la Facultad de Cultura Física. Estoy a sus órdenes, soy la doctora Silvia Almenta Cepeda y me permito empezar a presentar el plan de trabajo que tentativamente se presenta a partir de esta candidatura. mismo, que seguramente tendrá algunas adecuaciones, modificaciones, partiendo de todo aquello que ustedes amablemente se sirvan a observar. El propósito principal de este plan, pues es fortalecer a nuestros estudiantes como un ente de transformación social. Este plan de trabajo surge a partir de varias ideas de esta propuesta para que su servidora encabece la dirección de esta facultad. Hablar de continuidad, de consenso, equidad, crecimiento, inclusión y principalmente respeto. Este plan, pues, basa su fundamento en una de las premisas que nuestra rectora presenta en su programa de trabajo. Nuevos retos, nuevos tiempos. Nuestra misión será formar al futuro egresado como un individuo que domina los conocimientos respectivos a las áreas que conforman su área profesional, que actúa con ética y responsabilidad, es capaz de dar solución a esos retos, es inclusivo y considera la multiculturalidad, el cuidado del entorno y el respeto por los grupos sociales minoritarios como una prioridad en su intención por proporcionar bienestar y salud al ser humano. Nos vemos en este nuevo proyecto al 2025 como una entidad formadora de egresados valorados en nuestro contexto por ser profesionales, con una alta formación, sentido ético y responsabilidad social. Contamos con una planta académica consolidada que trabaja de manera colegiada en pro de conseguir los mejores egresados. Tenemos un cuerpo académico fortalecido y proyectado internacionalmente. Se publica y da sentido a lo que se trabaja en la facultad, produciendo conocimiento en nuestra área, trabajando todo ello en una unidad académica con la infraestructura necesaria para lograrlo. Nos tocaría celebrar nuestros primeros 30 años de fundación. En una política de gestión donde la comunicación propositiva, permanente e inclusiva, tendrá como premisa principal el planteamiento de todas las consideraciones requeridas para la facultad en estas preguntas. ¿Qué? Porque queremos saber qué se requiere, qué se solicita, qué hace falta. ¿Por qué? Porque es importante o necesario y qué es lo que va a impactar. Y principalmente pensando en este aspecto propositivo, a decirnos cómo, cómo podemos lograrlo, porque estos logros serán en conjunto. Las soluciones las vamos a dar todos. Algunos aspectos fundamentales que quiero comentar antes de pasar a los ejes de este plan serían acatar y vigilar que se observen estrictamente las medidas de seguridad e higiene que establezcan las autoridades y la comisión institucional, a fin de salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes en todo momento. Otro aspecto muy importante es que al regreso procuramos una evaluación diagnóstica de lo aprendido en la virtualidad para ubicar y desarrollar talleres que puedan servir de nivelación y formación. Estos serían voluntarios, pero es necesario valorar lo que hemos trabajado desde la virtualidad para seguir en este orden de ideas de una formación integral y profesional. Este plan tiene siete dimensiones principales. Desde luego, la primera es la atención al estudiante. Tenemos atendido también algunos otros aspectos que iré mencionando conforme abordemos cada uno de ellos. El principal, como eje principal, repito, marcado incluso en nuestro modelo universitario Minerva, es el estudiante. El estudiante al que vamos a darle atención y acompañamiento, vigilando los rezagos, viendo que haya una ruta crítica adecuada para evitar la deserción y la baja eficiencia terminal. Asignar un documento que acredite su perfil específico. Generar los SIGA, sistemas de información y gestión para el alumno, porque consideramos que es necesario que las personas estén bien informadas y se comunique todo lo que la universidad les puede ofrecer. Áreas de espera para tiempos muertos, áreas donde puedan realizar sus tareas, sus trabajos, vigilar el sistema de tutorías, pero adecuarlo al tipo específico que tiene nuestro estudiante. Generar círculos de lectura y grupos de discusión especializado que pueda ayudarle en su formación. Talleres para aprovechar todo lo que la biblioteca nos envía para hacer investigación, tareas, trabajos, tesis. Este es un punto importante, no perderlo de vista, porque queremos que el estudiante termine y se titule. Salidas transversales para aquel que por diversas razones no pudo culminar su carrera. Vinculación para apertura de espacios para prácticas, servicio social y posibles empleadores. Todo esto ya existe y queremos seguirlo fortaleciendo, abrir otras oportunidades. Bolsa de trabajo para estudiantes que puedan ayudarse un poco en sus estudios y para egresados. Favorecer la participación en eventos culturales, deportivos y de vinculación social. Otro de los ejes es la estabilidad, la inclusión, transformación de la planta docente. Decíamos que el eje principal de nuestro quehacer educativo es precisamente el estudiante, que no podría ser sin el acompañamiento del docente. Vamos a procurar revisar la carga académica, el estatus contractual, los espacios de trabajo, cubículos o sala de maestros que pudieran estarse requiriendo, la formación y actualización permanente, una reestructura de coordinación, organizaciones, comisiones, buscando en todas ellas la equidad. Equipamiento básico para la docencia, favoreciendo el trabajo por academias. Otro punto sería el fortalecimiento de los programas educativos. Es necesario vigilar la transversalidad que nos marca el propio modelo universitario Minerva. Revisar si existe la duplicidad y o falta de contenidos pertinentes. Actualización del plan de estudios y programas de la licenciatura en cultura física. Revisión que corresponde en este tiempo hacer. Buscar la acreditación de la licenciatura en readaptación física. Buscar el reconocimiento como programa de calidad de la maestría en actividad física y bienestar humano que estamos iniciando. Vigilar si podemos hacer oferta en línea, que sería un área de oportunidad. La posibilidad quizá de la apertura del doctorado en nuestra área. Como punto cuarto, es necesario reconocer la labor que realiza el trabajador no académico. Abrir canales de comunicación permanentes donde se vigilen la descripción del puesto y una adecuada distribución de su carga de trabajo. Propiciar su estabilidad y desarrollo. Apoyo para participar de los programas de estímulos. Materiales adecuados y suficientes para realizar su labor. En el punto cinco eje de este plan, sería propiciar la investigación y la publicación. Continuar con el fortalecimiento de nuestro cuerpo académico que ya se encuentra consolidado. Trabajar desde las academias para propiciar la publicación por áreas de conocimiento. La posible creación de una revista digital de ciencias de la actividad física. Fortalecer el área de educación continua. Tal vez busquemos ser un centro certificador. En el eje seis, abordamos el cuidado y buen uso de la infraestructura y desde luego su desarrollo. Tenemos hasta la fecha un gran crecimiento. Tenemos una facultad que se ha convertido de escuela a facultad, que ha crecido en sus instalaciones, donde inicialmente eran unas cuantas aulas, incluso en un área que no correspondía a ella. Vamos a tratar de aprovechar todo esto que ya se ha logrado y hacer una adecuada distribución de aulas, estacionamientos, motos, bicicletas que los estudiantes cortan. Ya en eso se está trabajando. De hecho, me he dado cuenta de ello. Hemos estado en la virtualidad, pero ahora que hemos podido estar físicamente en la facultad, hay algunas de estas cosas que ya están siendo atendidas. Asignar comisiones para el aprovechamiento y buen uso de la infraestructura que ya existe. Revisar cómo funciona, cómo puede estar funcionando mejor y si se le puede dar algún otro uso o aprovechamiento al centro de iniciación acuática con el que cuenta la facultad. Hacer un diagnóstico de áreas de oportunidad en nuestro gimnasio, el edificio del CESFI, cancha de fútbol, es decir, en todo el área de la facultad. Y desde luego, pues queremos crecer y desarrollar, por lo cual estaremos haciendo solicitud de edificación y adecuación de áreas de trabajo y de aulas. También en el punto de los compañeros no académicos, se considera que hay necesidad de que existan algunas otras personas que nos apoyen con ese trabajo, ya que el trabajo que se desarrolla en la actualidad, pues es extenso y arduo porque son pocos los compañeros que nos apoyan con ello. Bien, en el punto número siete, se busca la vinculación y alianzas con entidades afines. Aprovechar los vínculos que ya existen y propiciar otros. Charlas con la Secretaría de Educación Pública para buscar oportunidad de plazas estatales y federales en el área de educación física, con el sector salud, para la inserción del readaptador físico. Desde luego, puede ser también otras áreas que se manejan. Otras instituciones formadoras y posibles empleadores. Generar la Asociación de Egresados de la Facufi, que ya cumplió 26 años de haberse fundado, y que entre ellos encontramos gente con mucha valía que puede aportar bastante a nuestro alumnado y a la propia facultad. Generar algunos espacios de intercambio profesional y asesoría de expertos. Esto se establece por escrito, son intenciones primarias que se pueden platicar, que se pueden comentar y como lo dije a un inicio, todas estas percepciones que se tienen iniciales pueden irse, sobre todo lo que queremos es que mejoren con la aportación de cada uno de ustedes, porque lo que se pretende en esta gestión es una gestión abierta, puertas abiertas para que se acerquen, para que aporten, para que tomemos en cuenta esas cuestiones y se pueda trabajar en favor de esta facultad. Hay algunas situaciones que se están tomando en cuenta, como el hecho del uso de la instalación. Muchas de ellas se están tomando en cuenta para el posible regreso. No sabemos cuándo se va a dar y estemos ciertos que esto lo estará regulando la administración central. No obstante, es necesario que se consideren de manera previa. Haya una prospectiva hacia dónde podemos llegar, cómo podemos ir teniendo un regreso paulatino a las aulas. Generar, pues, los espacios necesarios para que ese regreso sea completamente seguro y vigilar que el trabajo que se ha hecho con nuestros alumnos en la virtualidad haya rendido frutos y de no ser así, no por carencias del profesor o de su docencia, sino por las características propias de esta virtualidad, podamos paliarlas un poco al regreso ofreciendo estos talleres. Estos talleres que después de haber sido diseñados, pues, puedan servir también para ser ofertados a la sociedad poblana. La principal intención también de aceptar este reto es seguir dignificando al cultor físico, al readaptador físico, como un ente de transformación social, para que la sociedad comprenda el trabajo tan importante que realiza en pro del bienestar y la salud de nuestra sociedad, no sólo poblana, sino en general. Son algunas de las retenciones que de manera inicial puedo presentar y como he repetido anteriormente, este programa, este plan de trabajo, debe modificarse en dos vertientes. Una, en lo que desde rectoría también nos manifieste el plan de trabajo que la doctora Lilia Cedillo nos presente en su momento, alinearlo a esas pretensiones, a esas intenciones en ese plan de trabajo y desde luego a todas las necesidades de la comunidad de la Facultad de Cultura Física. Llámese estudiantes, trabajadores no académicos y desde luego docentes quienes formamos. Estoy cierta hasta la fecha, después del excelente trabajo realizado por el maestro Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, continuar con esa fortaleza y seguir en un desarrollo y avanzando hacia una facultad reconocida dentro de la comunidad universitaria y desde luego en la sociedad poblana. Estoy a sus órdenes para algún comentario o pregunta que ustedes quieran hacer y estamos así, al borde de tomar este reto con la mejor intención y poner la experiencia que su servidora ha podido tener desde el aspecto docente, administrativo y otros que pueden servir a esta facultad. Estoy a sus órdenes y les agradezco este espacio. Ok, buenas tardes. Después de la presentación que nos ha hecho la doctora Silvia Armenta Cepeda, esperamos algunas preguntas. Si las hay, por favor, de manera ordenada y las vamos haciendo. Ok. Si haces la pregunta, compañera. ok empezamos con la de Roger Maldonado nos dice no se olvide de los no claro que no fíjense que si mencioné hace rato un puntito al respecto de los egresados para mí los egresados pues son parte de mi vida docente también se les quiere mucho desde luego y creo que podemos aprovechar mucho del expertise que ellos ya han podido adquirir fuera de lo que es nuestra facultad y quisiéramos como mencioné anteriormente tal vez generar un grupo una asociación de egresados de Facufi porque esto va a seguir fortaleciéndola porque queremos también que traigan esas propuestas que ustedes pueden tener y que recuerden su tiempo de estudiantes y nos digan si hay algunos cambios que tenemos que realizar los egresados pues desde luego son una parte sumamente valiosa de la facultad fueron nuestros estudiantes y queremos seguir teniéndolos como aliados un saludo por favor este Rogelio y a todos los demás ustedes saben muchos de ustedes fueron mis estudiantes ya tenemos un buen tiempo en la facultad y desde luego cada uno de ustedes ha representado una parte importante de de esta docencia dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Gracias Mastra de la alumna Abril Ortega ¿Qué posibilidades hay para habilitar espacios obviamente dentro de la facultad y fuera crear nuestro espectro de servicios sociales y prácticas de la licenciatura de rehabilitación de Puebla? Y mencionaba que una una situación que se ha presentado para para nosotros en general es que la sociedad tiene un desconocimiento no hay una certeza no hay una claridad de lo que es realmente la cultura física la readaptación física y se piensa que que son algunas actividades que se hacen como en otras profesiones sin embargo recordemos que esto tiene que ver mucho con el bienestar humano de hecho nuestra maestría lleva ese digamos lo hacía apellido precisamente porque el quehacer del cultor y el readaptador físico va hacia el bienestar humano lo que queremos es aprovechar y aquí volvemos a hablar de los egresados hablar de esos egresados que ya pudieran ser también posibles empleadores de nuestros estudiantes que están llegando tanto a hacer servicio social como también buscando insertarse en el ámbito laboral y buscaremos pues alianzas con centros deportivos con el sector salud y como mencionábamos con la Secretaría de Educación Pública para que nuestro quehacer no sea solo el el educativo el formativo en escolar pudiéramos llamarle sino que vaya más allá el compromiso de de ayudarles a ingresar correctamente e insertarse en un mercado laboral que los necesita ok maestra gracias también nos comenta una alumna Alicia Ramírez si tiene en mente la formación de alguna materia de lenguaje de señas o braille para ambas licenciaturas como usted sabe y conoce se ha ampliado el espectro de solicitudes de estudiantes con capacidades es un área que trabaja el cultor físico el readaptador son personas que no tenemos que dejar fuera que se abordan estas áreas en algunas de nuestras asignaturas ya hemos pedido el apoyo al compañero Diego que actualmente está cursando cultura física él también por fuera da algunos cursos en este sentido si los vamos a invitar pronto vamos a hacer pues ya un plan bien establecido recuerden actualmente estoy como una candidata sin embargo en cuanto ustedes favorezcan esta elección que emitan su voto y digan que quieren que su servidora esté trabajando con todo esto vamos a a formalizar esos acuerdos ahora si haremos una revisión para poderle dar entrada a algunos chicos más ya hemos tenido varios estudiantes que tienen son personas en condición de discapacidad y desde luego que son gente muy importante dentro de estos programas este plan de trabajo que les estoy presentando también nos preguntan algo que nos había dado parte de la respuesta en su plan de trabajo que es la ampliación de los convenios para los servicios sociales alguna preocupación real de la discapacidad de la adaptación deportiva que va a estar ya cumplido sus cinco años y qué opinión tiene usted en torno a los convenios Sí es algo muy necesario lo hemos mencionado ya creo que repetidamente en el plan de trabajo se tiene que hacer algunas acciones para para abrir esta esta noción de qué es el readaptador físico de su importancia por qué alguien tiene que tenerlo dentro de su de su nómina digámoslo así y vamos a ver algunas instituciones que puedan darles apertura apertura a que a que hagan primero que nada sus prácticas ahí tenemos ese es el primer punto prácticas servicio social y luego pues no se trata de convencer este sin fundamento sino con él de que es necesario que el readaptador físico esté dentro de sus filas ok maestra hay una situación la pregunta es en torno a las plazas con la secretaría de educación pública ya que por momentos los estudiantes han salido con con posibilidad de participar pero el último hace dos años que creo que fue la última que generó cierto dentro de nuestros estudiantes ya no salieron dentro de la convocación cuál es su planteamiento para que compitamos en las mismas condiciones que en la escuela normal de Puebla es un punto muy importante tenemos ahorita la oportunidad de poder entablar relación con la persona que actualmente encabeza la dirección de educación física del estado porque se tiene que platicar porque aunque parezca repetitivo mucha gente no conoce a ciencia cierta el valor de la cultura física piensa que es completamente diferente a la parte de educación física que esta es un medio de la cultura física también nuestro egresado es fuerte tiene fortaleza en esa área pero ahí la cuestión será platicar con ellos que nos den su punto de vista también si ellos han detectado que hay alguna cuestión que falte en la formación de nuestro egresado y trabajar en ello verdad regresar a revisar las asignaturas que tienen relación con esa área y toda vez que fortalezcamos eso creo que no tendrían por qué poner un un este alto a este posible ingreso desde luego hablar con ellos y hablar pues con las personas que tengan que relación a estas decisiones sí es un es un punto muy importante que que vamos a abordar ok maestra gracias la siguiente pregunta tiene que ver con la famosísima pandemia hemos perdido muchos estudiantes por situaciones ajenas si tiene usted una estrategia o está visualizando usted un plan para evitar que sigan como lo regresaríamos porque sabemos que es por situación económica o situación familiar entonces si hay alguna estrategia para recuperar a estos chicos desde las intenciones de la doctora Cedillo está abordado esa problemática esa problemática nos afecta a todos no sólo a nuestra facultad desde luego queremos evitar la deserción en varios aspectos no solamente en este esta afectación familiar que ha habido debemos pues alinearnos a lo que la administración central nos ofrezca como opciones y a partir de ellas nosotros también poder fortalecer este vínculo que podemos hacer con cada uno estoy pensando principalmente en que cada caso es diferente cada caso es especial les pediríamos que se acerquen que nos planteen su problemática ver hasta que en qué medida podemos apoyarlos porque probablemente se piense que podemos hacer muchas cosas pero debemos estar ciertos que hay ciertas limitantes para la propia facultad y su servidora aún asumiendo la dirección repito sería cuestión que se acerquen que nos planteen sus necesidades y a partir de ellas apoyarlos sería esto un apoyo tal vez no podemos resolver su problema pero sí apoyarlos para que salgan adelante es necesario que se acerquen y vuelvo a lo mismo hay una apertura total para que vengan y nos platiquen de todo ello también nos comentan los chicos de la semiescolarizada el caso de que si hay posibilidad de que los mismos cursos que hemos impartido para la licenciatura de manera presencial sean impartidos también para ellos en su modalidad semiescolarizada en los días que van o podrán ser virtuales me imagino para poder continuar con su desarrollo y su formación al igual que los de polarizada perdón no comprendí muy bien si se refieren a las materias que se van a dar de manera cursos extracurriculares que tenemos pero como ellos no más van un día a la semana el planteamiento es que si se les puede incluir como si fuera escolarizado y claro y claro que sí porque de alguna manera pues es es una forma de conocer que ellos tienen interés por mejorar su formación podemos buscar el mecanismo porque este cada programa educativo tiene su propio su propia currícula no sé si comprendí bien la pregunta pero ustedes son parte de esta facultad ustedes son también estudiantes a los que nos debemos y desde luego buscaríamos el mecanismo para que tengan acceso a ello con mucho gusto y vuelvo a lo mismo si ustedes vienen y lo plantean así muy clarito podemos buscar el camino para llegar a ello ya estamos sobre el tiempo maestra creo que una última pregunta integradora sería cuál es su visión para el doctorado habló en su programa dentro del proyecto de doctorado qué es lo que usted planea y a qué tiempo más o menos se lo está considerando abrir un programa educativo no es sencillo no es solamente de cuestión de deseo claro que de ahí parte todo de un deseo por la facultad ha ido creciendo tiene que seguir haciéndolo no tenemos que frenar tenemos que seguir buscando este posicionamiento que debe tener dentro de la propia comunidad universitaria y desde luego de nuestra sociedad luego entonces pues ahorita queremos que se vaya fortaleciendo la maestría pero a la par a la par estaríamos trabajando con con esta posibilidad del doctorado en nuestra área hay pocos en México hay pocos en México pero sería interesante que pudiera incluir tanto a cultores como a readaptadores físicos por eso en este plan que yo estoy presentando solamente dije doctorado en nuestra área no le puse un nombre porque el nombre dependería mucho de también de lo que va a contener la oferta que podamos dar seguramente en estos primeros cuatro años que estaremos trabajando podemos dejar para para una siguiente gestión que se consolide ese proyecto porque no no se puede hacer de la noche a la mañana pero vamos a procurar darnos un poquito de prisa para que todos tengan la oportunidad y ahí también vienen nuestros egresados también queremos que regresen con ese programa les agradezco mucho sus preguntas ok compañeros creo que estamos ya en el límite del tiempo cumplieron los 15 minutos ok ok si tenemos un poco más de tiempo gracias ok que me las puedes enviar porque no las veo aquí ok por favor los que están en la plataforma de web si tienen alguna pregunta adelante doctora buenas buenas tardes realmente si alguien quiere hacer alguna pregunta a través de web por favor adelante doctora buenas tardes buenas tardes nada más para inquietud es sobre la infraestructura como usted pretende o es para que se crezca lo que mencionó en su plan de trabajo se refiere a la infraestructura porque al principio no le escuché bien si doctora infraestructura ok si nuestra área nuestra área no es tan grande como en algunos otros espacios que tiene la universidad entonces aquí la estrategia es aprovechar lo que ya existe para poder buscar esos espacios hay algunas ideas algunas propuestas que ya pues tenemos en mente ahorita vuelvo a repetir como candidato todavía habrá que establecerlas bien al regreso ya estuve viendo algunos espacios que creo que pudieran servirnos bastante he pensado tal vez en el espacio del estacionamiento que pudiera estar techado y ahí arriba nos caben muchas aulas y varios espacios que nos hacen falta tenemos por ahí en unos espacios muertos en el gimnasio arriba de unas bodegas que tenemos que pudieran habilitarse hay que buscar el hecho de aprovechar lo que ya existe y de primera instancia si puedo comentar que una de las primeras acciones será revisar estos espacios para que todos los docentes tengan un lugar donde poder estar mientras no están dando clases o quieran descansar un poco esa será una de las primeras preocupaciones porque recordemos que si estamos a gusto en nuestro trabajo lo vamos a hacer mejor todavía entonces son esas creo que principalmente la respuesta es esa aprovechar lo que ya existe y buscar un área de oportunidad donde podamos seguir creciendo también dependemos mucho y esto debe ser muy claro de lo que la administración central nos pueda ofertar o permitir pero la intención si está como docente yo misma he tenido algunas de estas ideas el hecho de que no nos alcancen los salones el tamaño que tienen y vamos a ir poco a poco buscando la respuesta a esa a esa problemática muchas gracias por esa pregunta hay muchas felicitaciones maestra de salud hay muchas felicitaciones de alumnos y salud en torno al proyecto de unidad y que esperan que llegue a buen puerto con usted hay una pregunta interesantísima acerca de creo que su experto aquí tiene usted mucho que platicarnos tiene que ver con el microcentro acuático que proyección hay para él se hablaba de un proyecto anterior pero ya no se pudieron los tiempos creo que en concreto la pregunta esperamos de ese centro acuático el crecimiento que vería el encargado hasta ahora es el maestro Facundo Comba Marco del Pond habrá que platicar con él sobre los proyectos que tiene para ese espacio es un espacio que puede ser bastante productivo si se trabaja de manera adecuada es un espacio pequeño para quienes no lo conocen son seis por tres me parece es prácticamente una tinita el espacio no es problema para que uno pueda trabajar correctamente ahí se han atendido hasta ahora algunas clases para bebés vamos a platicar con él desde luego muchos de ustedes saben que tengo pues un poco de experiencia en esa área y vamos a tratar de que se pueda vamos a llamarlo así explotar ese espacio que ya existe el proyecto que existía para que se pudiera agrandar pues vamos a revisarlo no lo no lo conozco a fondo como candidato vuelvo a repetir hay cosas a las que aún no tengo acceso y toda vez que pueda estudiarse ello pues vamos a ver que pueda rendir frutos si ya existe volvemos a lo mismo y no solamente el centro de iniciación acuática sino el resto de nuestras instalaciones seguirles dando el mantenimiento adecuado para que sigan siendo funcionales y encontrar que otras áreas de oportunidad encontramos en esta instalación para para nuestro desarrollo en esencia pues será cuestión de de trabajarlo con el maestro Facundo y con la experiencia que su servidora tiene en esa área tratar de que de que esto funcione de la mejor manera posible para la facultad una pregunta que también es muy interesante maestra que tiene que ver con lo de la uniformación por los compañeros de adaptación deportiva ya que al salir a ciertos lugares de prácticas y servicio social sienten que bueno rehabilitación tiene sus batas todo esto que si hay un proyecto de uniformación única para que los chicos puedan portar con orgullo el logo de adaptación deportiva sí yo creo que no nada más readaptación también cultura física todos o sea todos los estudiantes de nuestra facultad cuando acuden a prácticas cuando acuden a eventos necesitamos esa identidad esa forma de mostrarle a la sociedad que somos parte de esta facultad y desde luego sí readaptación física y de ahí surge otra vez esta inquietud pero considero que también tendría que ser necesario comentar con los estudiantes para cuando acudan a prácticas el portar un uniforme que los identifique como parte de esta facultad y de pues desde luego de la Benemérite Universidad Autónoma de Puebla nuevamente damos oportunidad a la gente que está en la plataforma de web no sé si tengan alguna pregunta doctora buenas tardes buenas tardes doctora mi pregunta va encaminada hacia la titulación y la pregunta sería si tienen en mente poder aumentar los índices de titulación y si es así como lo haría muy bien muy buena pregunta porque es una cosa que sí tenemos en mente que es sumamente importante se le denomina eficiencia terminal es mi intención que desde que estás cursando la carrera tú puedas empezar a hacer investigación en el área en el que mejor te desenvuelves les comentaba algunos chicos la tesis no es algo que nos deba dar susto tal vez como sucedió con las matemáticas no nos enseñaron muy agradable pero la tesis es sugerir una solución a una problemática que tú estás encontrando y les decía de ahí surge lo que es la hipótesis hipo debajo de la tesis que sería la suposición que ayudaría a dar esa solución entonces propiciar si quisiera que desde la biblioteca central así como la biblioteca que tenemos nosotros que se ha catalogado pues como especializada muchos asisten a ella a consultar nuestra bibliografía podamos tener pequeños cursos para que ustedes puedan acceder a todo el acervo que la biblioteca central nos ofrece porque hay muchas suscripciones a revistas a sitios donde podemos encontrar esta base para hacer la tesis ahora voy a otra el acompañamiento mencioné en el plan el punto uno es la atención y acompañamiento al estudiante dentro de este acompañamiento está programado el hecho de que se te acompañe precisamente a realizar la tesis no hasta que acabes la carrera sino desde que estás en ella o tu informe de experiencia profesional e incluso si por la razón de reglamento tú no has tenido alguna algún recurso y tienes titulación automática también vamos a darte ese acompañamiento porque sucede mucho que terminan la carrera y no se titulan y eso sí es preocupante entonces vamos sí vamos a establecer varios mecanismos de acompañamiento para que se puedan titular y en ese punto también quiero mencionarle que es mi intención involucrar a todos los docentes de nuestra facultad la planta docente cada vez se está fortaleciendo más tenemos ya muchos doctores cada quien tiene un área de expertiz también en donde puede aportarte mucho y este punto que mencionó David es muy importante créame que sí lo vamos a trabajar y vamos a tener acciones tempranas que eso es lo importante ok adelante otra pregunta de por favor buenas tardes doctora buenas tardes soy cuartemoc vargas un placer saludarla gracias la siguiente es usted podría hacer el puente o el vínculo para que para poder gestionar que nosotros como alumnos de la facultad seamos los que podamos estar a cargo de los equipos representativos de las diferentes selecciones de conde mire esa parte esto es buena pregunta porque a veces también nosotros mismos confundimos existe una dirección de cultura física que es la entidad que maneja el deporte dentro de la universidad ellos son quienes deciden esta parte pero surge una idea que también no está plasmada en el plan y es que sería interesante que en cada una de las unidades académicas estuviera presente un cultor físico un cultor físico trabajando con los grupos representativos de cada una de esas unidades académicas la situación de lo que usted me menciona tendría que ver mucho con los deseos y los proyectos que vengan desde la dirección de cultura física con la que aprovecho este momento para decir que buscamos tener una muy buena relación con ellos porque desde luego tenemos en algunos aspectos trabajos afines sería cuestión que bueno que me lo menciona pues de platicar un poco más a fondo pero considero que esa decisión viene de la dirección de cultura física como trabajan ellos los equipos representativos de la universidad tal vez no le comprendí su pregunta pero si se trata de los de la facultad o de como le mencioné unidades académicas si me gustaría que existiera un cultor físico en cada una de las unidades académicas creo que se está terminando el tiempo ok creo que con esto cerramos nuestro tiempo de preguntas y respuestas cedo la palabra al secretario académico de la facultad de cultura física bueno pues quiero agradecer su importante asistencia a la comisión electoral a los consejeros de la unidad académica de la facultad de cultura física y a todos aquellos que se unieron en esa transmisión es de gran importancia su asistencia a esta sesión extraordinaria muchas 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 gracias buenas tardes y con esto damos finalizada la sesión muy buenas tardes y muchas gracias por la atención que nos prestaron y las preguntas que nos ayudaron a fortalecer esta presentación gracias a a a a Gracias por ver el video.